Saludos a todos y sean bienvenidos a esta transmisión, el primer tribunal que tenemos después de haber arrancado nuestra querida Golden League. Para nosotros es un placer tenerles este nuevo formato donde hablaremos de varios temas bastante interesantes y bastante picantes, por supuesto. Ustedes pueden ir a participar a través de redes sociales con el numeral Golden por LVP. Más adelante estaremos leyendo todas sus reacciones, todo lo que nos quieran decir, sus opiniones, preguntas, absolutamente todo lo que quieran decir a través de Twitter. Numeral Golden por LVP y por supuesto también participar en el chat de Twitch. Esta vez no apoyando a sus equipos favoritos, pero sí apoyando esta transmisión. Bueno, contenido bastante picante el que viene esta semana. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mis dos queridos compañeros. Es el tío Steve y es mi querida Lenor. Antes de comenzar precisamente, bueno, dos compañeros que han estado constantemente enterados de la escena competitiva colombiana. Steve, ¿cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro de maravilla en este primer tribunal. Por fin estrenamos mesa, estamos estrenando aquí letreritos, estamos estrenando de todo. Y en especial estamos estrenando nuevo contenido, nuevas preguntas y cositas muy interesantes. ¿Tú qué opinas Lenor? Yo estoy feliz de estar acá. Yo también estoy bastante feliz porque ya tuvimos ese abrebocas que fue esta primera semana de competencia. Dejaron ciertos puntos ahí en el aire para analizar y de eso nos vamos a encargar esta noche de discutir ciertos aspectos importantes que no se pueden dejar pasar. Exactamente, comienza este primer tribunal, mis queridos amigos. Y bueno, por supuesto, ustedes también manden sus opiniones a través de redes sociales. Esto comienza bastante caliente. Tendremos varios temas a desarrollar durante este segmento, este nuevo formato. Y vámonos a ver los titulares. Comenzamos los titulares de este primer tribunal con el debate. Vamos a analizar cuatro puntos de vista bastante interesantes. Vamos a ver qué ocurrió después de que ya arrancaron los equipos, después de que ya mostraron sus cartas. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con estas escuadras. Por otro lado, ¿qué va a pasar con Wild Jaguars? Una victoria, una derrota. Algo pasa con los Jaguares. Tercer punto de vista también. Bout se mete en el fondo de la tabla. No pudo ganar ninguna de sus partidas. Y bueno, vamos a ver cómo empieza a salir de ese pozo. Y por último, finalmente se definirá algo después de esta primera semana. Comenzamos con esto. Y no serán los únicos. Vamos a empezar también con los cuatro péndulos que tendremos empezando por los quemados. Siguiendo, por supuesto, con los dúos o miedos. Y también continuaremos con cuáles fueron los carries de estas jornadas. Y por último, seguiremos al final con este tema sobre la tabla. Así es. Y no solamente eso, sino que hay que tener en cuenta que así como vieron jugadores destacados, resaltamos una jugada de esta semana. Una jugada que estuvo muy picante y que justamente vamos a pasar a analizar. Después vamos a ver también los memes que nos dejó esta primera semana de competencia. Gracias a todos ustedes por haber estado enviando sus memes en Twitter con el hashtag GoldenPoreliUEP. Y por último, vamos a hablar un poco de las predicciones de cara a la segunda semana de competencia. Y un poco de ese análisis hacia lo que será esta tercera jornada y también la cuarta jornada que ya se viene en este 28 de enero a partir de las 7 de la noche. Así es, con esto comenzamos nuestro primer tribunal. Y bueno, vámonos ahora sí a lo profundo, mi querido Steve, querida Lenor, de lo que vamos a hablar. Precisamente es el debate. Después de esta primera semana de competencia, los equipos ya se mostraron. ¿Cómo lo viste, Steve? Bueno, realmente tuvimos jornadas muy interesantes. Jornada número uno, jornada número dos. La jornada número uno que empezó como uno de los partidos más esperados por toda la gente. Tuvimos muy bien recibimiento por parte de todos los espectadores utilizando el hashtag. Tuvimos a Mad Lions en contra de Wild Jaguars. Oswald Jaguars, que al final pierde en contra de los Leones. No es el Jaguar quien consigue la victoria. En la segunda jornada sí realmente le va mucho mejor. Pero también hay que analizar un poco. Esperábamos un poco más de Bault en la primera jornada. Y también en la segunda, pero parece que no. Ha tenido bastantes problemas. ¿Tú qué opinas, Lenor? Sí, la verdad, Bault nos deja este sinsabor bastante grande en la boca. Porque no es solamente una cuestión de que tal vez hay mucha desorganización, sino que yo siento que uno de los tantos problemas que tiene esta escuadra en este momento es el tema de que están supremamente mal en la fase de selección y bloqueos. Hemos visto muchas selecciones de confort, de hecho también con posiciones mal ejecutadas. Sí. Y yo creo que eso pesa incluso más a veces que la habilidad de microjuego y de macrojuego que puedan tener todos los jugadores de ese equipo. Exactamente. Bueno, esta es la percepción que nos deja los equipos después de esta primera semana. A mí me parece que es bastante sólido lo que han mostrado hasta el momento. Sin embargo, quedan muchas fechas todavía por competir. Yo pienso que los equipos no han mostrado su 100%. Sí, no sé. O sea, realmente siento que los equipos ahorita están mostrando suave. Le decía yo a Charly, y saludos para Charly, que no está el día de hoy en nuestro tribunal, le decía yo a Charly que no es necesario que los equipos saquen todas las cartas a relucir en las primeras dos jornadas. Puede que tengan un as bajo la manga que vayan a presentar en las próximas jornadas, en la segunda semana, por cierto. Está la primera semana, la segunda semana que viene, 28 y 29, o también ya después de la cuarta semana ya no es necesario que saques cartas sobre la mesa, ¿no? Es muy riesgoso. Y no, y no solo eso, sino que más allá que tengan un as bajo la manga, creo yo que los equipos, al menos en este momento, están pasando por una fase pequeña de acoplamiento, ¿no? Muchos jugadores, es cierto que ya se conocían alrededor del competitivo, ya habían jugado junto antes y eso, pero hay otros jugadores que son totalmente nuevos, existen otros que tal vez nunca habían tenido ese trabajo de tener un entrenador detrás diciendo qué hacer, qué no hacer. Entonces, a pesar de que esta primera jornada, estas dos primeras jornadas fueron de pronto guiadas un poco por toda esta cuestión de la sorpresa, yo creo que más adelante los equipos a los que no les fue tan bien van a resultar de cierta manera bastante favorecidos. Ya que hablas de sorpresas, mi querida Lenor, Steve, para ti, ¿cuál fue el equipo sorpresa? El equipo sorpresa para mí definitivamente fue Chi, hay que admitirlo, Chi fue una de las grandes sorpresas. No desmeritó el trabajo de Loto, porque Loto definitivamente abrió muchas bocas, en especial tú, porque Don Cantor sí elige a Loto y se lleva también un premio moral, además. Ah, bueno. Pero, no, definitivamente, Chi, nosotros ahí analizando otras bambalinas, que de pronto Chi iba a tener inconvenientes contra algunos equipos de la liga en general, pero no, ha sabido pilotearla, como decimos, ha sabido manejarla, y lo hizo de maravilla, no sé, yo opino eso. ¿Para ti cuál es el equipo sorpresa, Lena? De hecho, para mí también, Chi nos dio una sorpresa muy grande, donde yo sí le tuve bastante fe a Chi en un principio. Siempre. Creo que eso es algo que hay que dejar claro, yo sí le tenía bastante fe a Chi, pero, bueno, más allá de Chi, tú bien mencionabas a Loto, yo creo que ese es otro equipo de los que sí hay que hablar, y más particularmente yo, que sí me llevé la sorpresa de ver a Loto ganando las dos partidas en un principio, yo realmente no tenía mucha fe. Es que es difícil elegir. Me imaginaba a Loto más o menos lugar, cinco o seis de la tabla, contra un baúl que iba a estar a cuarto lugar, sinceramente, y me ha dejado totalmente boquiabierta el hecho de que han sabido manejarse muy bien, y se nota muchísimo la preparación que están consiguiendo bajo todo ese tema del staff deportivo, realmente creo que ese es un punto que se nota, pero muchísimo. A mí me gustaría también que ustedes participaran, todas las personas que están viendo, por supuesto, esta transmisión, a través de Twitter con el numeral Golden por el WP, vamos a ver cuál es el equipo sorpresa que decide el público, ¿no? Queremos saber también, pues que, bueno, digamos lo de Loto, lo de Chi también fue muy bueno, pero también hay sorpresas negativas, ¿no? No solamente las sorpresas son buenas. Sí. ¿Sorpresa negativa para ti? Mi sorpresa negativa, ya más de lejos, Boul. Es que está clarísimo, por lo menos Boul, que tuvo presencia, o sea, quedó de segundo lugar, en la final, eso fue en contra de lo que fue, bueno, el equipo anterior donde estaba Howler, lo que es actualmente, por así decirlo, Mad Lions ese Colombia, pero me sorprendió Boul tenerlo abajo, Boul yo lo tenía en muy alta expectativa, yo creo que son errores de comunicación, como decimos, no están mostrando todo sobre la mesa, también hay que tener en cuenta que el roster ha tenido problemas, en la primera jornada hubieron problemitas, en la segunda también vimos un Google 2-12, eso sí, eso sí me disgustó, por así decirlo. Sí, realmente Boul es la gran sorpresa negativa, yo creo que tenemos en este punto, porque sí, todos le damos un punto alto a Boul, logró conseguir bastante, tú bien lo mencionas, en el circuito nacional, pero actualmente no está para nada bien, y es que cuando tú te pones a analizar toda la situación, que fue algo que en su momento discutimos con Cantor, de hecho en la transmisión, para mí el problema no es que los jugadores individualmente estén jugando mal, de hecho, Jujo ha hecho un excelente trabajo, y Waze también ha hecho un trabajo brutal, de hecho, lo resalté mucho la partida pasada, individualmente están bien, pero yo creo que están fallando mucho, no solamente como les mencionaba en el draft, hay selecciones que tú quedas como para que, a mí por ejemplo, no me suena mucho ese Kassix, que tuvo, que trajo Jujo en su momento, no sé, por ejemplo, también el Blitzcrank, que es un poco fuera de meta, yo creo que por ahí hay un error grave, y también deben haber muchos problemas de comunicación. Es que ahí sí ya fue diferente, yo creo que el que tuvo mejor agarre en esa partida, fue definitivamente Banano, porque Whiplash le costó, seleccionó Blitzcrank, pero no le va a... No, pues es que más allá de eso, yo creo que Boul sí trató, al menos de jugar alrededor de, encontrar oportunidades de caza. El problema es que precisamente, desde esa fase de draft, ya tenían una composición más sólida, por parte de Kaisa. Claro, ajá, sí. En el momento en el que tú pillas a un jugador desprevenido, y comienza a la estampida, comienzas a hacer el daño, llegaban todos, y si estaban todos ahí, pues era un poco más complicado, entonces, el llevar un Blitzcrank a una selección así, se pierde totalmente, y tal vez Whey sí estaba bien posicionado, pero si Blitzcrank no estaba agarrando, y tampoco estaba haciendo la línea frontal que necesitaba, es lo mismo que habíamos hablado de Stull, puedes estar muy bien, puedes tener el daño, pero si no tienes la oportunidad de pegar, realmente es como si no tuvieras absolutamente nada. Eso es cierto, la composición de Bould versus Kaisen, bueno, vimos como Kaisen por draft seguramente le iba a ganar, teniendo en cuenta, pues el control de masas que tenía, pero, pues bueno, vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, en el punto cuando ya vayamos a fondo, con lo que ocurre con Bould. ¿Algún otro equipo que ustedes quieran destacar? Bueno, es que realmente ya destacar más equipos sería, sería tocarlos a todos, no habría que... Te propongo algo mejor entonces, te propongo que vayamos directamente, a ver qué pasa con Wild Jaguars, ¿no? Una victoria, una derrota, como que sí, como que no, arrancó bastante bien en contra de Madladens en la primera partida, se le fue la partida a las manos, y en la segunda partida, arranca muy mal en contra de Chi, pero logra recuperarse. ¿Cómo lo dice? Sí, 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 de hecho, yo, yo la verdad, Lenor, perdón, veo yo, veo yo que a Wild Jaguars, la derrota le sirvió para saber cómo contrarrestar una partida, porque lo que tú dices es verdad, en la primera jornada, Wild Jaguars tuvo como problemitas, casi que lo vimos, ¿no? Yo por un momento lo pensé, Wild Jaguars puede ganar, al final no gana, pero en esta segunda lo veíamos perdiendo, era una sorpresa para todos, y llegó el comeback, y al final consiguieron la victoria, como que sí están tomando la molestia de determinar cuáles son los errores, y limpiarlos y arreglar. Leno, para ti, ¿qué pasa con Wild Jaguars? Bueno, para mí tiene mucho más mérito salvar una partida que está empezando mal, que perder una partida que empezó bien. Yo creo que Wild Jaguars está pasando por una etapa de pronto de superación, quiero poner también un pie sobre Atis, Atis es un jugador que se caracterizó mucho por ser, a mi modo de las cosas, el segundo mejor junglero actualmente en Colombia, y se le notaba mucho esa falta que le hacía de pronto tener un mejor conocimiento de macrojuegos, y actualmente yo vi a un Atis totalmente recuperado, que estaba yendo a diferentes partes del mapa, generando iniciativas, y eso sin necesidad, por ejemplo, de composiciones muy agresivas, de composiciones, perdón, de selecciones. Entonces, si bien sí tiene razón, en un principio Wild Jaguars, Wild Jaguars pudo haberle ganado a Matt y le fue un poco mal, la segunda fue todo lo contrario, yo creo que este Wild Jaguars es apenas el abrebocas de lo que vamos a ver alrededor de la liga, porque va a estar evolucionando y cada vez va a ser incluso mucho mejor de lo que estábamos tanto anteriormente. Durante esa partida de Wild Jaguars y Chiarmi, vimos cómo se empezaban a quedar atrás un poco los chicos de los jaguares, Kovacov, Kovacov muy incómodo al principio y después logró posicionarse un poco mejor con ese Heimer, empezó a escalar bastante rápido, para ti Steve, esa fue como la piedra que impulsó. Hubieron momentos, yo diría, donde Heimerdinger realmente sí se las dio bastante bien, al principio no tomó una excelente fase de líneas, pero como es bien sabido el Heimerdinger de XKV o Kovacov es muy sólido, lo ha manejado muchas veces, he tenido la oportunidad de verlo y siempre favorece con su kit de habilidades a una buena pelea de equipo, creo que eso le ayudó también a alcanzar la victoria en esa ocasión y pues al final ya toca mejorar digamos el tema de la fase de líneas, igual a veces se pierden las fases de líneas, pero sin embargo se define todo en las peleas de equipo, ya errores un poco más grandes. Eso puede ser estrategia, ¿no? También. Sí. Soltar un poco esa fase de líneas, el elito, y digamos apostarle más bien a un juego medio tardío ya con las batallas por equipos. Lo que pasa es que ya juego medio, juego tardío es mucho más fácil tomar la decisión de hacer un colabarón, por ejemplo, si tienes un Heimerdinger, ¿no? Exacto. Ese es el tema en cuestión, ya luego es mucho más complicado, si bien se pueden, no sé, bajar más rápidamente las torretas, es mucho más complicado hacer frente y más aún porque pienso yo también que a medida que pasa el juego es mucho más difícil tener control sobre la visión, ahí es donde aprovechó XKB, Kobako, ahí es donde aprovecharon todos, ya empezamos a ver un poco más de esa sinergia entre Kobako y Kuno y sacaron adelante ese juego, que sí, por poco y termina siendo arrebatado por Chi y más que todo pues dándole también esa mención de Nora Kurama que está haciendo un trabajo pero increíble. Bueno, sí, ahí está. Wild Jaguars en contra de Chi, gran partida la que tuvimos justamente. sí. Pensábamos por momentos también que Wild Jaguars se iba a ir al fondo de la tabla. Sí, eso sí fue un pensamiento, al menos yo lo tuve en su momento, yo dije, bueno, qué está pasando con este Wild Jaguars, de cierta manera me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo Kobako, al menos en la primera jornada, yo dije, bueno, está generando iniciativas pero tal vez tenía ese problema de que se estaba adelantando demasiado, ya para la segunda jornada tener una composición que le obliga a llevar un Heimerdinger es un poco más arriesgado, de pronto ayudó también a que estuviera más calmado, más atrás y por lo mismo pudo recuperarse. Bueno, realmente la recuperación sí fue bastante buena, es que fue una partida interesante, igual lo que tú hablabas de Kurama y creo que es momento de, creo yo, no, es momento de pensar un poco en lo que ha hecho Kurama también en la partida, ha sido muy sólido, muy trabajador, ha hecho muy bien las cosas en ocasiones, pero la verdad siento que fue un poco más de trabajo del equipo, de Wild Jaguars en conjunto, esa victoria también, a ti de hecho en un momento lo hizo muy bien, excepto por el stopwatch que utilizó injustificadamente en un momento de la partida. Bueno, sí, vamos a ver qué va a pasar con este equipo, ya que hablamos de Kurama, fue MVP durante la primera jornada, un jugador interesante de ver precisamente por esa presión dividida que propone al equipo, que digamos le puede funcionar, digamos en algunas de las partidas, pero si utilizan esta estrategia constantemente se la van a poder anular, ¿ustedes les gustaría ver a Kurama por ejemplo con un Tryndamere para poder splitpushar? No, totalmente no, 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 yo el único Tryndamere que espero ver es ese de ahí atrás, porque no quiero ver más Tryndamere, no, yo creo que no es necesario, es que hay digamos cosas, picks extraños, picks raros, justificables, sí, pero siento que Tryndamere no tiene pie para entrar digamos en el metagame, sería como poner ahí una zona de confort, dudo mucho que lo vaya a utilizar, y además puedes elegir otras opciones, quieres splitpushar y ganar puedes elegir un Aatrox por ejemplo, perfecto, o puedes elegir a Irelia como hizo con Irelia que le funcionó muy bien y al final le consiguió la victoria, pero hemos visto ban de Aatrox, hemos visto ban de Irelia también, ¿qué pondrías tú? si te bane a Aatrox, si te bane a Irelia y quieres apostar al splitpush, ¿qué elegirías tú, bueno, tal vez no sea muy meta, yo por ejemplo podría, es que Tryndamere, Tryndamere, sí, por favor, no, podría elegir también un Yorick, no, no está en meta, pero puede ser fuerte Urgot, no, Fiora, Fiora, pero el problema de Fiora es que no está, siento yo que no está como muy fuerte, sí, el Urgot estaría bien, actualmente digamos no está mal jugar Lissandra Top, Lissandra Top le va muy bien, empuja rápido las líneas, se mantiene muy bien en un uno contra uno, se mantiene muy bien en un uno contra dos, y realmente tiene facilidad de escapar, ¿no? Tiene muchas, muchas, muchas maneras de sobrevivir, utilizando por supuesto su habilidad definitiva sobre ella misma, e incluso escapando con el Sendero Helders. Cerremos el tema ahí de Wild Jaguars, y pasemos a lo que estábamos hablando al principio que era Bold, entremos a fondo a qué ocurre con Bold, por qué pierde sus dos partidas, no sé, cuál fue esa piedra de toque para que perdieran las partidas, Lennon. Bueno, espera, qué pena contigo, antes de pasar a Bold también sobre Wild Jaguars, quisiera hablar un poco de Darken, ni es que Darken a mi modo de las cosas, si no está mostrando ese desempeño, que pensábamos que iba a tener en un principio, y ya. Tema cerrado, Bold, sí ha sido bastante complicado el tema, con las partidas y en general, sí, de hecho, creo que me sorprende mucho, a todos nos sorprendió bastante, que no estuviera mostrando el desempeño, que estaba precisamente ahí, pero vuelvo y te digo, para mí no es un tema de jugadores, como tal, exceptuando, con ciertas excepciones, no es un tema de jugadores. Bueno, realmente son temas de jugadores ahí, son cositas picantes, la verdad, pero bueno, ahí ya tocando, hablando, como tú dices, de Bauer, es un momento de hablar de Bauer, ¿cuáles son las falencias? Yo creo que ya lo hice mención, en la jornada número 2, no fue justificable el hecho de que yo hubiera, un KDA de 2, más de 11 kills, 11 muertes, realmente 11. Es que es demasiado, es demasiado, no te puedes morir tanto, no te puedes morir tanto en una partida, independientemente, yo admito y reconozco que en ocasiones hay malas partidas, cualquier persona puede tener una mala partida, digamos que estás jugando y estás, yo qué sé, en 500 de vida, y tanto el carry como el soporte, te flashean, te tiran Ignite, te pegan básico, seguramente te vas a morir, está bien, listo, no importa, pudiste haber baqueado, no pudiste haber baqueado, independientemente, muchos jugadores a veces, tienen malas partidas, a veces no te va mal en línea, pero es que esto sí ya se extiende un poco, igual tampoco es que lo vayamos a tener muchos ojos en la mira, hay muchos factores más, tal vez pienso yo que fue un poco más de desorden comunicacional, ahí una mala comunicación, pudo haber mejorado, no sé. No solo eso, sino que también, ya hablando de los jugadores que sí para mí no están demostrando ese nivel, creo que Zaytz en este punto también es una carga, Zaytz tuvo su protagonismo en una jugada con Cassiopeia, que fue generada únicamente porque Kaisen cometió un error, porque Kaisen sobre extendió, más allá de eso, era un Zaytz que había muerto cuatro veces en juego temprano, no puedes darle cuatro asesinatos al contrario, en juego temprano. Con Cassiopeia. Eso por un lado y por otro lado, en esa partida contra Kaisen, y también lo habíamos tocado al principio de este tribunal, la composición de Kaisen bastante fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí, no, o sea, estaba fuerte, igual la Cassiopeia en un punto se recupera, eso está muy bien, que la Cassiopeia se recupere, sí, exactamente. ¿Qué pasa? Si analizamos la jornada número uno, vamos a ver que pierde en contra de Darp, ¿no? Como que literal acaban con ese pollo, se lo comen vivo, y ya, y es así, es sencillísimo. Utiliza a CIR, no le va muy bien, definitivamente, es que ni siquiera creo que eso fue una CIR, no carne de pollo, fue carne de paloma. Algo así. Como cuando le meten en el almuerzo carne de caballo, y se pone toda negra, fue algo así. Algo así. Algo que la calidad bajó, bajó la calidad. Mejoró, mejoró en la segunda jornada, sí hay que admitirlo, lo lamento, hay que admitirlo, mejoró, se recupera, estaba muy behind la primera jornada, en esta segunda sí se recupera, pero sin embargo la Cassiopeia no le da. Hubo un momento donde yo pensé que Cassiopeia iba a ser el pilar para ganar esa partida, un momento. Pero ya era tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, siendo que Cassiopeia podía ganar esa partida, yo también lo vi, y el daño que estaba haciendo era muy fuerte, pero es que no tenían la manera de pelear a una composición como la de Kaisen, ¿sí? Y Baul tampoco pensó, bueno, tenemos que jugar al error, que era lo que yo hubiera pensado, ¿sí? Si Kaisen ya nos está pasando factura cada vez que nosotros tratamos de tener una iniciativa, pues la idea fácilmente es esperar a que ellos la tengan, y hacer que la iniciativa les salga mal. Cuando pasaron esas veces que fueron pocas, sí les funcionó, pero después seguíamos viendo un Baul, que trataba de limpiar visión, que luego trataba de tomar directamente a cualquiera y cazarlo, y Kaisen nunca, nunca lo dejó. Al final a Kaisen también le costó bastante la partida. vamos a hacer, ¿cómo es que hace Thanos? Así el equilibrio perfecto. Muy bien, metiendo las manos. A ver. ¿Estás nervioso, Steve? No, no, no sé por qué. ¿Tienes miedo? ¿Tengo miedo? No, porque vamos para el témbulo. No, pero espera, espera, eso lo veremos ahorita, todavía no vamos, porque hay que ver cómo cerramos este tema de Bolt, y bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que hacer Bolt para ganar la siguiente partida? Partida completamente difícil, porque va con un Lotto Gaming que puede destrozarlos. Lotto Gaming en perfecto equilibrio como tú. Ahí está. Ahí está. Oh my God, soy Thanos. Bueno, Lotto, estoy triste por no haberlo elegido, es que, ya, lo que te digo, ¿qué debe hacer Bolt para poder ganar el Lotto? Uf, esa es la pregunta. Bueno, Bolt tiene tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que son días para la siguiente competencia, para la siguiente jornada. Bolt tiene tiempo, tiene que fortalecerse, no sé, tienen que tratar de hacer un trabajo un poco más cercano con el entrenador, de definir bien qué hacer, a dónde ir, porque los errores fueron muchos, y si hay cosas que mejorar, este es el momento para que más adelante en un juego contra un Lotto, que creo yo está teniendo su momento más sólido desde que está aquí en competencia nacional, para que pueda realmente sacar adelante ese juego. Si no aprovechan este poco tiempo que tienen tratando de practicar, de, no sé, mejorar, por ejemplo, aspectos más que todo en Juro y en Sides, creo que realmente no se va a poder hacer absolutamente nada. Yo creo, yo creo, y lo voy a decir de manera muy, muy cruda, tal vez, si Boul pierde contra Lotto, que sea el caso, digamos, el 28, y le toque contra Max Tigers el 29, y pierda contra Max Tigers, ya sería un, yo pienso que, una cuádruple derrota y ya, para que Boul le gane a Lotto, Murillo tiene que fracturarse un dedo y no podría jugar, o algo así. Bueno, quién sabe, Eso está, está bastante interesante, pero bueno, a veces hay ocasiones donde los jugadores van en descenso. Ahí está. Sí, totalmente. Vamos a ver, arranquemos con la otra pregunta, y ya con esto cerraremos este debate, y es, terminamos la primera semana competitiva, de dos jornadas muy arduas, dos jornadas durísimas, una partida de casi una hora, ¿ustedes creen que en esta jornada se define algo? Steve se quedó ahí ya quieto, ya no puedo hacer nada. Me quedé en platino, me quedé en platino. Como en hierro, cuatro. Ay, verdad que mañana, por cierto, mañana ya se resetea todo, ¿no? Hay que empezar a jugar. Hay que empezar a jugar. Pero bueno, continuando Cantor con el fin. ¿Se define algo esta semana? O sea, ¿ya podríamos definir algo esta semana, o hay que esperar todavía? Yo esperaría. Yo sinceramente esperaría, lo que te digo. O sea, digamos ya en la semana número dos, ya cuando se empiezan a definir un poco más las cosas, ahí por, yo sacaría ya mi propia tabla, no he sacado tabla actualmente, digamos que todavía no tengo ya que escrito y les pueda decir, mi tabla la sacaría en la semana cinco, semana seis. Es que es complicado ahorita tomar una decisión, por lo que ya hemos hablado, ¿sí? Pero si hay algo que va a poder definir esta segunda semana, va a ser de pronto líderes indiscutibles que pueden relajarse un poco. ¿Por qué? Porque para este punto, tanto Matt como Lotto ya tienen dos puntos a su favor, mientras que de la misma forma como hemos hablado, Max y Baut no tienen ni un solo punto, han perdido todos los juegos. Entonces, de seguir perdiendo. Te interrumpo porque mira, tenemos un tuit en pantalla, y es arroba Benedetto, tres, dos, cuatro, Golden por el VP con el numeral, no conocía mucho el competitivo en Colombia, pero ahora lo veo y es igual de emocionante que cualquier liga. Muchas gracias Benedetto. Sí, continúa. Muchos saludos. Por favor. Y sí, realmente para este punto, para esta segunda semana, van a haber equipos que tal vez logren subir un poco, logren bajar un poco, de hecho hay un empate de cuatro equipos, en este caso Kaizen, Infinity, Chi y Wild, que tienen un único punto. Pero lo realmente preocupante es que hay enfrentamientos como el que ya hemos dicho, de Loto contra Bault, que pueden o relegar completamente a Bault al fondo de la tabla, o pueden ser una resortera para que Loto se ponga de cabeza, justo ahí en la cima de la montaña de esta Golden League. Entonces, es complicado porque más adelante, igual, a pesar de que estás como un poco, tratar de probar a ver qué pasa, hay que tener en cuenta que siguen acumulándose puntos, entonces, si luego, como tú ya mencionabas, de la cuarta semana, Bault comienza a despertar, tal vez ya es muy tarde para que despierte. ¿Quién sabe? ¿No? Todavía tienen un... A mí me parece, Steve y Leno, que a mí me gustaría, por ejemplo, que ganara Bault. O sea, que empezara ganando la próxima semana, con eso, es posible, digamos, le pone como más picante al asunto, ¿sí? Y empieza... y tu Loto. Empieza, no, empieza a acercarse... Ay, espera. No, no, espérenme un momento, espérenme un momento, espérenme un momento, no, no, ¡Ayer Loto! Aguante, aguante, aguante. Ahora va, miren, yo les quiero decir una cosa, y es que yo como narrador, yo como narrador no puedo tener a ningún favorito, partamos de ahí, o sea, yo no puedo ser hinche de ningún equipo. Pero tú eres humano, tú eres humano, tú muy seguramente tienes un equipo en tu corazón, que no lo digas diferente. no, 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 yo aquí me quito las camisetas, yo aquí me quito todo cuando arranco a narrar, y ayer, que yo escogí en el Loto fue por el drafteo realmente, ¿sí? Tener un set que era, o sea, tener un set que era, que sí, que estaba off meta, por supuesto, pero Murillo es main, y eso me dio mucha confianza, y también el pick que tenía de Kled en este caso. Así que, así que lo del Loto queda por fuera, lo que yo estoy hablando es que a mí me gustaría que empezara a ganar Bolt, precisamente para que se empezara a apretar esa tabla de posiciones, y se pusiera más, bueno, competitivo. El cantor no cambia más de camisa que profesor de educación física, ¿no? Porque, de pronto no vayas aquí a cambiar de camisa, ya. no, también te los vas a tatuar, y cómo vas a hacer para quitártelo, esos tatuajes de, sí, que están en los ciclos, en los ciclos. Ajá, sí, ahí. ¿Qué tiene acá el paquete de dos hijos? Ah, un sticker de, de, de Loto, de Bout. Ah, otro, otro, de Loto, ¿no? ¿Cuál te pondrías tú entonces? A ver. Yo me pongo el de Charlie. Main Charlie. Sí, Main Charlie. Bueno, ahí está, sí. Entonces, no se definirá todavía esta primera semana, por ahora, ¿no? Tiene que seguir el competitivo, por supuesto. Venga, regalamos, por favor. Vamos a ver. Pero mira, mientras tú mencionas eso, ¿no? Yo sí quiero dejar claro que hubo un montón de gente en redes sociales que apoyó la decisión a Cantor y dijo, Cantor es el único que cree en Loto. Así tal cual. ¿Escuchaste? ¿Qué suena? ¿Qué suena? La discordia entre los managers debido a tus elecciones. Sí, 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 y una risa por allá. ¿Qué será? Espera, es la risa de Charlie a saber que no vas a ganar la siguiente votación, ¿no? Opa. Ah, me dicen por interno que ya no me dieron la camiseta de Loto porque acaba de pasar. Bien hecho, eso era lo que había que hacer desde un principio. Bueno, no, eso se lo de ustedes, por favor, o sea, no nos digamos mentiras. No, no, ya tú vas a llegar con camiseta de Loto, la gorra de Vaughn, se pone las medias de Max Tires, el curso de Madeline. Oye, unas medias de Max Tires serían re lindas. Ven, ven, ustedes votaron por Infinity pensando que les iban a dar la camiseta de Infinity en serio. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Infinity, su voto vale una camiseta. Qué triste. Ay, mire lo quien habla, no lo quiero ver con esa camiseta, acá vamos a tener problemas. Bueno, continuando con eso, yo creo que es momento de pasar al... ¿Estás bien? Sí, toma ahí, por favor. Me atoré por tus malas elecciones. Bueno, vamos a ver, porque ya con esto cerramos el debate, mis queridos compañeros. Nos vamos ahora a una sección muy interesante, muy picante, muy intensa, y es nuestro querido péndulo de esta semana. ¿Será que sí me funciona? Vamos a ver, ahí está el equilibrio perfecto, Steve, por favor, sácalo adelante. Ahí está, dejaste de temblar. Pareces un perrito pincher. Ah, sí, no, es que estaba asustado. Me tienes muy encima la silla, cantor. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en este péndulo, y vámonos con lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál fue el jugador que, mira, aquí lo tenemos precisamente, la Zaraquita, pero ese no viene, no solo viene con ese, sino también, ¿cuál es el que, el que cargas, no, el que cargas más adelante? Pero vamos con eso primero, Steve. Vamos primero con ese. ¿Qué será? El jugador que parecía que tenía todo controlado, pero que finalmente se quemó. ¿Cuál fue el jugador que se quemó? Bueno, en la primera lista estaba Jujo, Okurama. Exactamente, Okurama. Bueno, ¿qué pasa con Jujo? Jujo nos sorprendió muchísimo jugando, realmente fue un Jujo inesperado, o sea, un Jujo que estaba cargando. Y que logra sobresalir cuando sus compañeros, los equipos realmente están teniendo graves problemas, ¿no? Que eso es lo importante. Generalmente, no son capaces de, no sé, cuando el equipo está mal, es muy difícil que un jugador mismo salga ahí adelante. Nos tenemos en pantalla, justamente. Claro. Entonces, ya, el hecho de que esté precisamente Jujo sobresaliendo, nos dice mucho el tema que habíamos hablado, de que Jujo es uno de los mejores carrileros superiores que tenemos actualmente. Exactamente, bueno, ahí está, Kurama o Jujo, precisamente, están en pantalla, y bueno, vamos a ver cuál de estos dos jugadores fue el que se quemó, el que confió directamente en su equipo, y que finalmente no pudo salir adelante. Para ti, ¿cuál fue el honor entre estos dos? ¿Cuál fue el jugador que terminó como la Soraka? Que vemos en pantalla donde dice, todo está bien, pero todo el mundo arde a mi alrededor. Para mí, el jugador al que más difícil le quedó sobresalir fue a Jujo. ¿Por qué? Porque sí, Kurama hizo un trabajo excelente, me atrevo a decir que mejor, aunque ese me atrevo a decir que mejor está un poco condicionado también, porque las elecciones de Kurama eran agresivas. Se me atoró el caerá de Jujo, pero bueno, retomando, no, sí, a Jujo sí le costó, Jujo tenía, o sea, Jujo en un punto casi que los carrera. No, y es que es difícil sobresalir cuando tu escuadra realmente no está siguiendo el juego, cosa que con Kurama no fue tan así, al menos los chicos estaban tratando de evitar precisamente que fueran a cazarlo. En el caso de Jujo sí fue totalmente complicado, y más aún porque Jujo está sobresaliendo con selecciones con las que no debería, pues, tener tanta, tanta posibilidad, no sé, tan buen juego. Entonces, yo creo que yo se lo doy a Jujo y se quemó total y completamente porque Boulth está en puesto octavo de la tabla, la cosa que es diferente con Chih. Bueno, eso es cierto también, no, digamos que Chih tiene la ventaja de que ganó uno de los juegos, en cambio si Boulth, bueno, como tú lo dices, queda en el fondo de la tabla. Entonces, estamos de acuerdo, Jujo, Jujo fue el que se quemó para ustedes, el jugador que no pudo sobresalir, el jugador que parecía que todo iba a funcionar bastante bien para él, pero que finalmente. A que Kurama a fin de cuentas se llevó una victoria. Sí, y fue una victoria totalmente por sus méritos. Exactamente, sí, sí, no tuvo el mejor KDA, yo creo que el KDA más bajo en la primera semana, 0.6 me parece. Hombre, pero era la carnada. Sí, era a fin de cuentas la carnada, su trabajo fue empujar y abrir el rancho, realmente. Ese es otro punto también del debate, bueno, Kurama, si sale como MVP con un KDA, negativo, 0.6, 0.7, pero es quien gana la partida finalmente, o sea, hizo la labor, o sea, en este momento, ¿qué sirve más para un MVP? ¿Un MVP que tenga KDA de 15, de 17? No, no, no. O un MVP que tenga KDA. El KDA sí, que se vaya al carajo el KDA, porque realmente si ganas la partida, el KDA realmente importa. El KDA no importa. ¿Importa realmente el KDA? Ahí está, exactamente. O sea, yo digo, ¿importa realmente el KDA cuando ganas una partida? Puedes ir fatal, pero igual ganaste la partida. Pero ganaste la partida. Igual, Kurama no tenía mejor que da, pero su toma de decisiones fue lo que hicieron que ganara la partida. Tumbar esas torres, empujar, abrir ese nexo, eso fue lo que hizo que ganara la partida, y por eso, para mí, por lo menos, Kurama no se quemó, pero bueno, ahí le fue casi. Es que al menos tuvo un punto, es que esa es la diferencia, ¿no? Jujo se quemó totalmente porque ahorita está relegado al final de la tabla, al menos Kurama se lleva ese destaque que sus compañeros de equipo en general, el chat le hizo de que, hombre, abrió el rancho, entró, y fue gracias a él que se ganó la partida. Si él no hubiera estado haciendo eso, creo que tendríamos una historia diferente para Chico. Y otra pregunta interesante es, ¿las decisiones de Kurama fueron propias? ¿O fue Ancor el que le dijo, vamos a hacer esto? Hablábamos también justo fuera de micrófonos, y es que Ancor es como el shot caller del equipo, es el que los empieza a dirigir. Seguramente le habrá dicho, hey Kurama, tú sigue presionando la línea, no te preocupes por nosotros, nosotros vamos a aguantar, bla, bla, hizo la apertura en el carril superior, y después fue al carril inferior también a hacer esa apertura y a terminar la partida. Igual realmente, yo creo que independientemente haya sido o no decisión de él, siguió órdenes, y fue lo importante. O sea, yo creo que el objetivo fue claro, y el objetivo de los cinco integrantes, es conseguir, o seguir una serie de pasos, como estábamos hablando también fuera de micrófono, seguir una serie de pasos para conseguir la victoria, y eso fue lo que hizo. Realmente, obviamente, cuando sigues más pasos para conseguir una victoria, siempre hay más margen de error, lógicamente. Pero también hay un punto importante a tener en cuenta, y es que si hubiera sido únicamente de decisión como tal de Angkor, yo creo que no pasa dos veces. Bueno. Se nota mucho que ese es el estilo de juego de Kurama, porque casi Chir se termina llevando una segunda victoria, nuevamente porque Kurama estaba totalmente roto, y otra vez rompiendo el carril superior, rompiendo el carril inferior. De hecho, me acuerdo mucho de una batalla en equipo, en la que estaba el varón Nashor, y era el único inconveniente, es decir, era el único, fue a pelear un varón Nashor, un uno contra cuatro, y terminó siendo un problema totalmente imparable ese muchacho. Que lo volvimos a decir, ¿será que otra vez Kurama gana? ¿Y ahora qué? O sea, si sigue utilizando esa estrategia de split push, ya no le va a funcionar. Exacto, al momento que lo frenen, ¿qué va a hacer? Es que ya no le funciona. No, no, esa estrategia puede seguir funcionando, es que es una estrategia, el split push, empujar, eso siempre funciona. Pero es que el tema es lo que va a pasar igual con Murillo, ¿sí? O sea, quiero decir, Murillo jugó set, y Murillo rompió el meta con ese set, que ni siquiera está en meta. Está bien, pero si ya sabes que Murillo es buen jugador de set, ¿qué haces? Pues los equipos se van a centrar mucho en evitar que pueda, hacer un buen trabajo con una selección de confort. Es que digamos que Kulama vive para empujar. Yo cambié mucho, él estaba peleando contra un Kled, hubo un momento donde Unicorn llegó y básicamente le regaló una kill, porque eso fue casi regalado a un asesinato doble de Murillo, que le favoreció acabársela a Yumus. Yumus es rotar más velocidad, o sea, realmente él aprovechó el momento. Sabía, ¿por qué Murillo fue el intérprete en parte del empuje en bot? Porque sabían que para pelear a una Murillo necesitaban dos integrantes o tal vez más, ¿no? Uno contra uno le iba bien, iba a aguantar, necesitaban enviar varios jugadores, así que les convenía mandar a Murillo solo, porque no fue otro integrante, ¿no? Sí. Bueno, Steve, con eso cerramos esto de Kulama y Juko. Pero que sigue. Cerramos justamente los jugadores que, bueno, parecía que tenían todo controlado. Y bueno, vamos directamente a ver cuál fue el mejor dúo de este arranque de nuestra querida Golden League. Está, estamos, bueno, definiendo obviamente cuál fue este mejor dúo para ti, Kulfe. A mí me gustó el Kindle Zupa de la segunda jornada, la verdad, tú dices que XKB, ¿no? Sí, mi elección va para Coaco y Kuno, porque, al menos el desempeño de Kindle en la primera jornada fue un desastre, hay que admitirlo, le fue muy mal, le fue bastante mal. En la primera jornada le fue bastante mal. De hecho, recuerdo que en algún momento tienes una red calibre 38, 98, una red calibre, bueno, X para lanzarse detrás de la definitiva de Ceyuan y llega atrás. Mira, qué raro, y él mismo. Espera, Espera Lenor, qué raro hay Ari con Rakan, ¿no? ¿Qué están pasando? Hay algo raro, ¿eh? Producción. Oh, no, eso no es error de producción, es que Rakan, bueno, ahí está, quien lo ve, ¿no? Pero era lógico, la verdad aquí una urna virtual ha sido off topic. ¿Ustedes creen que Rakan le es fiel a Zaya? ¿Por qué no? No, no, no. Rakan no le es fiel a Zaya jamás. Bueno, ¿por qué seleccionas tú a XKB? ¡Ey! ¡Cantor! ¿Por qué no tocas el tema de los infieles? ¿Acaso eres un Rakan? No puedo hablar de eso ahorita, Steve, por favor, no me trolees. Pero bueno, decías que XKB y Kuno, yo la verdad digo que Kimdol supa porque ya analizando un poco más las jugadas de la segunda jornada, se vio, se vio trabajo, o sea, no sé, me gustó, me gustó la sinergia, me gustó la propuesta, cómo ganaron el gatillo, qué vamos a hacer para ganar la partida, dónde me tengo que posicionar, cómo proteger, qué hacer, y la verdad me gustó, me gustó bastante, por lo menos esa jugada por parte de Mad Lions. Pero es que el trabajo de posicionamiento, yo le doy el sí, está bien, sí, hubo un buen trabajo de posicionamiento, pero fue la segunda jornada, la primera jornada para Kimdol fue un desastre, totalmente un desastre, realmente se convirtió en una carga para su equipo, y al final pues hombre, tiene sobre los hombros a Sander, por ejemplo, a Hobler, que están haciendo un trabajo excelente, yendo por todas las líneas, Kimdol se vio totalmente opacado, porque realmente no estaba haciendo nada, la segunda jornada hizo un trabajo bueno, no te lo voy a negar, pero esa primera jornada fue desastrosa, al menos para mí. Pero es que la primera jornada, en la primera jornada no brillaron los dudos, por ejemplo. ¿Sabes qué es desastroso? Que no hayas abierto tu paquete de doritos, a este punto del debate. Tú sigue ahí, por favor. Sí, a veces es desastroso, ¿no? el hecho de que los jugadores tengan malas jornadas, pero sin embargo, sin embargo, debemos admitir que se puede mejorar, y eso se notó. O sea, digamos, la primera jornada sí, es que igual, de todas maneras, estaban contra un equipo fuerte realmente, obviamente hubieron errores ahí, pero, ¿y qué? Al final, Wild Jaguars perdió una, ganó una, Mad Lions ganó dos. O sea, ¿tú le das el punto a la dupla Kindle Supa porque ganan los dos campeones? Porque a pesar de haber leído mal en la primera jornada, lograban ganar de todas formas. Y en fase de líneas les fue fatal. Espérate, ¿sigues a tu lado con el que había dejado uno o con Wally? no, con otro, pero bueno, ¿con cuál, con cuál? Dilo, no, dilo, dilo, No, solo diré tigre. Más adelante, respecto a esos temas, que ya tocaremos un poco más. Cuidado, te mueres, capa. No, no, para nada, yo no me voy a morir acá, los que se van a mover. Que ahora te sales de la bulti y te mueres, cuidado. Sí, sí, no, increíble, el aliento del cordero tal vez es ahí. Avancemos, avancemos, sí. Bueno, yo le decía que a pesar de no haber tenido una buena fase de líneas, ganaron la partida y tuvieron buena sinergia en las peleas de equipo. O sea, sí, en la fase de líneas se pueden perder, pero lo que hablamos, las peleas de equipo están ahí para algo. Definamos esto. Kobako Okuno. Toda la vida Kobako Okuno. Además, traes una composición, traes una composición rara, la haces brillar. Yo creo, en la primera jornada Kobako hizo un trabajo muchísimo mejor que el que hizo Kindle. Y eso sí es algo que hay que admitir, incluso el problema de Kobako puede ser que a veces es demasiado agresivo, pero eso no quita el hecho de que sí fue un trabajo, incluso en farmeo, mucho mejor que el que hizo Kindle. Sí. Al menos Kobako alcanzó a brillar las dos veces, que la primera fue una derrota, está bien, pero no fue una carga para su equipo, cosa contraria con Kindle en la primera partida. Que nos digan también las personas que están viendo el stream. Exactamente. Que nos digan cuál. Sí, con el hashtag GoldenForLVP y a través del chat de Twitch, ¿cuál fue la dupla que más brilló en este arranque de la liga? Y también me gustaría, ¿será que le preguntamos a Producción? ¿Cuál fue la dupla para ellos? Sí, sí, ¿por qué no? A ver, Producción, por favor, dime cuál fue tu dupla favorita. A ver, ahí las opiniones personales, a ver qué dice. Suena, suena un largo, eh, lo piensa, no por allá, eh, ex-KB. Dice, ex-KB, así ya. Dice ex-KB con Kunova, así que, bueno, bueno, ahí está. Definimos esto con un dos contra uno, pero, ex-KB viene jugando desde, desde la primera, desde la primera liga regional, entonces es un jugador bastante experimentado, ¿no? Sí, no le fue bien, pero pues bueno. Eso es lo positivo, mucha gente ha dicho que su nivel ha decrecido mucho con el paso del tiempo, eso en cierta parte sí es cierto, pero yo creo que igual tiene todas las posibilidades para seguir avanzando y seguir mejorando cada vez más de cara a la Golden League. Es algo que me encantaría porque a mí ex-KB me parece un tirador bastante completo, es lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se sigue manteniendo y mientras siga teniendo un buen desempeño, creo que va a seguir siendo para mí una de mis duplas favoritas para el carrero inferior. Bueno, sí, vamos a ver qué ocurre, bueno, ya definimos cuál fue esa dupla, ese dúo que definitivamente se lleva la estrella, se lleva el chulito por parte, por lo menos de nosotros los narradores, y ahí está el mejor dúo. ¿Dúo? ¡Oh, mierda! Ahí está. ¿Han jugado ustedes en dúo alguna vez? No, la verdad es que no, de hecho nosotros tres nunca hemos jugado una partida juntos. Yo una vez jugué una tienda, una jugueta, sí, 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 jugamos una custom. Menos mal, yo no jugué contra él, En esa carrera. ¿Porque eres muy mala? No, jugamos en contra, jugamos en contra, jugamos en contra. Nosotros y Carrió Cantor, así que vámonos a ver cuáles fueron los carries. ¿Qué liga era el Cantor? No, no lo quiero decir, adelante. ¿Qué liga era el Cantor? No Carrió, Cantor no Carrió esa partida. Por favor, alcánzame eso. Cantor, ¿Qué liga es Oro, Parece, Plátano es, ¿qué es? Veamos quién Carrió la partida, vamos a ver quién Carrió esta partida. Vamos a ver los MVP's de las jornadas, se me cae el esfero, igual que Lelo de Cantor. Cuando quieras en uno versus uno. Por favor. Pero mira, estos sí son carries, ¿o no? Sí, ellos sí son los verdaderos carries. Murillo y Banano. Y Murillo. Hombre, yo tengo aquí una dualidad porque yo en alguna época era main 3 y realmente se las mega redió con ese 3. Sí. O sea, fue impresionante la manera de iniciar, la manera de asistir junto con Galio, le fue de maravilla, pero también está Murillo que hizo una fakerciña ahí con la mirada de Cassiopea, le fue muy bien, una doble ahí, uno contra dos, el empuje, el backdoor, etcétera. Yo en este punto sí estoy, que el péndulo me deje quieto, la verdad, tengo el péndulo quieto porque no puedo elegir el niño. No, pero Steve, por favor, esto es un debate y tenemos que tomar posición, no hay que ser tan tibios. Para mí. ¿Por cuál vas? ¿Y por qué no más bien debatimos quién tiene mejor bigote, tú o Banano? Pues obviamente yo, eso no se pregunta. ¿Tú qué dices Lenor? ¿O tú? ¿Tú tienes bigote también? Por favor, ahorita veremos un primer plano del bigote de Steve. ¿Qué dice producción? ¿Cantor o Banano mejor bigotico? Para mí, quien se lleva el MVP en este caso es Banano, toda la vida Banano. Y del bigote, claramente. Digo, es que es muy difícil sobresalir con un soporte, cualquiera puede ir con un campeón que hace daño y hace un buen trabajo, pero si tú tienes un soporte es mucho más difícil sobresalir, ¿no? Fue un MVP muy bueno porque precisamente... Cuántico Caster. Mira, es que gracias a él... Esperamos un Twitch, arroba Cuántico Caster, el mejor dúo fue Kurama Masutitos. Qué buenos dúos, ¿no? Pero eso, el Kurama le hace falta como jugar más Nasus, ahí a lo mejor se viene jugando el Nasus. Pero lo que tú dices, o sea, es que Zed, yo alguna vez lo escuché de un jugador, sí, jugando ahí a ramcitos y partidas normales, etcétera. Zed es un campeón make player, ¿no? Para hacer jugadas así, bien lujosas, pero Thresh también. Thresh también es muy make player. Sí, pero es diferente. No, es diferente. Es diferente. Es lo mismo. es diferente. Tú vas a ver montajes de Zed y montajes de Thresh tienen la misma música, son igual de emocionante. Tú puedes ver un montaje de Ani, vas a sentir lo mismo. ¿Qué funciona más en una batalla por equipos? El Thresh. Toda la vida. El Thresh va a estar generando enganche, el Thresh va a estar defendiendo. Eso también es debatible. A ver, es debatible porque el Zed puede ingresar, puede asesinar a la fuente de daño del otro equipo muy rápido, si es muy bueno. ¿Qué pasa? Que Thresh a la larga tiene mucha más utilidad que el Zed. Eso te iba a decir. Eso sería lo único. Es que, es que, mira, si la partida se alarga, un Thresh siempre va a servir porque siempre va a poder hacer algo. No, no siempre. Sí, siempre va a poder hacer algo. O va a poder enganchar, o va a poder proteger. Y van a dos main tres, ¿no? Que tiene un kit de habilidades muy completo, ¿eh? Pero si tienes un Thresh, Thresh realmente es un... un Zed, perdón, es un campeón que va a llegar a un punto en que va a ser totalmente inútil. Es muy fácil al final sabotear una selección como Zed. Entonces, pues, la verdad yo sí la tengo clara. Es mucho más difícil sobresalir con un soporte. Banano hizo un trabajo increíble. De hecho, logró detener esa estampilla de baúl de la que tanto se habló. Y por lo mismo, para mí, Banano es o es el rey definitivo de este péndulo. Bueno, el rey definitivo del péndulo. Y dejemos que el péndulo se mueva, Cantor, porque yo la verdad creo que ahí sí estaría de acuerdo con Lenora a la larga. Digamos, o sea, en utilidad, sí. ¿Por qué? Porque Zed utiliza marca de la muerte y si lo contrarrestan con un reloj, ahí queda. Pero en cambio, digamos, Tres tiene menor call down en una de sus habilidades primarias, que es Sentencia de Muerte, el despellejar lo tiene en muy poco tiempo también. Tiene maneras, su bull le proporciona colaboración para ayudar a su equipo. Entonces, sí, yo también opinaría que en esta ocasión me voy por Banano. A Murillo lo dejo. Jugó muy bien. No hay que negarlo. Jugó de maravilla. Tres partidas que jugó Lato. Bastante bien. Murillo hizo un excelente trabajo. Tuvo más protagonismo en la segunda jornada, pero igual con Ari hizo un trabajo muy bueno y por eso también el muchacho se lleva en biquísimo. Pero para mí, el que carrea, bueno, para ambos el que carrea sí definitivamente es Banano. El que carrea es Banano. Pero por Tres. Toda la vida. Por Tres, exactamente. O sea, es que admitirlo, el campeón sí le ayudó pues bastante, ¿no? El hecho de que tenía a Tres. De los dos entonces. Hubiera sido un poco más complicado elegir a dos midlaners, ¿no? Por ejemplo, si hubieran sido dos midlaners en este caso. porque si hubiera sido un duelo un poco más parejo. Exactamente, sí, hubiera sido un poco más parejo. Pero digamos un soporte, un midlaner, digamos que sí. Entonces, de los dos, ¿cuál es el que carrea definitivamente? ¿Quién se lleva esto? Banano. Banano. Toda la vida Banano. Definitivamente. Y el bigote sexy, ¿quién se lo lleva? Banano. Yo sabía que le iban a decir, no sé por qué he trabado con ustedes. Producción, por favor. No me vuelvan a traer a esos invitados nunca más. Gracias. Listo. ¿A dónde está Charlie? Sí, entonces a Charlie acá, en serio. a que ocupe tu puesto, porque. Vamos con el siguiente péndulo, y bueno, por mejorar, ¿sí? Vamos a ver cuáles fueron esos jugadores, porque por mejorar, o lo que, los equipos por mejorar, perdón, o lo que nosotros decimos, lo que trolleamos. ¿qué tenemos ahí? Lo que trolleamos, los equipos por mejorar, Max Tigers y Bautis, por Lenore, yo creo que empecemos con Max Tigers, porque tigre, naranja, cabello, naranja, ¿tú qué opinas? Bueno, Doritos, naranja, mira, vamos a ver si la, acércale el dorito al cabello, a ver si son del mismo color, por favor. Mira, yo te la pongo, no es más claro. Yo te la pongo, voy a aclararme más el cabello, Steve. Yo te la pongo de esta manera, yo te la pongo de esta forma, es mucho más sencillo, no, la decisión no es tan difícil, porque hasta este punto, creo que uno de los equipos que más, te amo, uno de los equipos que más, te va a gankear la línea, uno de los equipos que más fuerza ha tenido a lo largo de esta liga, ha sido Matt Lions, ¿no? Y me, me gustó mucho el trabajo que tuvo Max Tigers, que sí hay que admitirlo, y puede sonar un poco feo, pero el Max Tigers de segunda jornada, fue un Max Tigers mucho más sólido que el de primera jornada, y hay una razón ahí que es obvia para, yo creo que todas las personas que están viendo esto, ese Max Tigers fue mejor, y ese Max Tigers logró, al menos antes de minuto 16, arrebatarle una partida a Matt Lions, yo creo que ese es el factor que para mí los posiciona como, la escuadra que no trolea tanto, ¿no? Baúl, sí está un poco, un poco en problemas. Sí, no, le toca hacer ahí lo del Fizz, ¿no? Esperemos a que salga la cámara, poder hacer la expresión del Fizz, ahí, ¿cómo hace el Fizz, cantor? No, adulto, por favor. ¿Cómo hace? Pero hagámoslo los tres, los tres, así. Bueno, a veces trolean, a veces no, pero bueno, Baúl, ya ahora sí hablaremos de Max Tigers y Baúl, hay una cuestión con los jungleros, como tú decías, más específicamente, el cambio de Justy y el lunes sí se notó, entre el Max Tigers de la primera jornada y el segundo. Y el de la segunda, O sea, definitivamente hubo un momento donde Max Tigers hace un dive injustificado, con el lunes, una Kindred nivel 5, luego se muere otra vez Kindred con el alimento. De hecho, Kindred fue primera sangre también, ojo ahí a tenerlo en cuenta, fue primera sangre. Sí, pero igual Mad Lions estompea también a Max Tigers. No, pero el tema es que logran sacarle, logran, yo al menos cuando estaba viendo la partida, yo decía, hombre, ¿qué es este Max Tigers? Es que eso es como, eso sería lo que tú dices de, de, de Mad Lions, que Mad Lions también estompea, es como si Max Tigers estuviera en la bicicleta, y se mete el palito, y se la va, y me tocó contra Mad Lions. Ajá, sí. No, no, lo fue así, o sea, fueron errores del equipo en general, a mí la verdad, sí, me gustó mucho un Max Tigers de la segunda jornada, ese siento que no cometió tantos errores. No, es un Max Tigers mucho más sólido, y bueno, realmente se nota mucho la diferencia, se notó la diferencia del cambio en la jungla, y creo yo que, si se sigue manteniendo de pronto esa alineación, podríamos estar viendo un Max Tigers, que pase de ese séptimo lugar, a un cuarto lugar, tercer lugar, al menos en esta segunda semana, que va a tener bastantes sorpresas. Bueno, el 28, no, espérame, pero si no cometió errores, y perdió por tanto, pues, es preocupante, también. Vamos a ver qué escuadra ponen para el lunes, ¿no? Sí, hemos visto esos cambios, porque va contra Infinity, va contra Infinity, el martes viene contra Baul, que ese sí va a ser como interesantico de ver, porque cualquiera de los dos puede ser, ambos están en la tabla, ¿no? Ambos están ahí, cuál es el equipo que trollea más, el que tiene que, mejorar, exactamente, practicar, sin embargo, contra Infinity, vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el favorito, tanto el público, como en todo nuestro staff de casters, sí, sin embargo, sin embargo, yo creo que ya analizando un poco a Baul, yo creo que pesa de lo mismo, igual que Max Tiger, pesa de algunas cosas, es que hay pilares en Max Tiger, pilares en, en Baul, que necesitan pulirse. Sí, sí, para mí, para mí la cuestión es bastante simple, lo que tiene Baul, que lo diferencia de Max Tiger, es que al menos a mi modo de ver las cosas, Baul tiene esos pilares, esas figuras que individualmente son muy buenas, a Max Tiger yo lo veo de pronto, con el nivel un poco parejo entre ellos, pero de pronto tiene una mejor comunicación, pero fíjate, ahí está ese punto, y no arriesgan tanto como arriesga Baul. Baul viene de ser subcampeón de los circuitos, y aún así pierde contra Kaisen, que es casi que el underdog, el que viene a sorprender, el que viene desde abajo, entonces, ¿qué pasa ahí? Igual Max Tiger creo que no carece en esa comunicación, ya escuchándolos, obviamente no carece de esa comunicación, tiene muy buena comunicación, no tuve pues la oportunidad directamente de escuchar, cómo es el trabajo junto con Justy, pero realmente se le sienta, o sea, se siente bien, se siente súper, súper bien, entonces, vamos a ver qué sucede con el tema, la verdad, yo creo que deberían tratar de intercalar, por lo menos en esta segunda y tercera semana, entre Elon, yo sé a ver cuál es ya el definitivo, pero sí, pero o sea eso, Bolt viene de circuitos nacionales, otra vez de ser subcampeón, quiero que entremos en ese punto, quiero que entremos en un Bolt, que viene con un buen nivel, que fue finalista con Regular Team, que bueno, digamos que tuvo un gran nivel durante todo el circuito, pero llega, es que justo eso iba a decir, exacto, entonces quiero saber qué pasa, por qué pierde contra Kaisen, que es el equipo que viene prácticamente nuevo, lo que pasa es que no es el mismo Bolt, tú bien lo estás mencionando, tuvo que de cierta manera cambiarse internamente, en una, de una manera bastante radical, pero no solo eso, pero viene con el import, viene con Whiplash, pero el tema es que, yo creo que incluso los jugadores individualmente, pueden ser muy buenos, pero si no tienen de pronto la guía necesaria, el coach es diferente, el coach es diferente, entonces ese puede ser un punto que está haciendo que las cosas no funcionen, bueno, eso también podría ser un pilar fuerte, claro, que no está jalando lo suficiente las orejas, que no está diciendo que está pasando con Sides, que no está diciendo de pronto que está pasando con Puro, debido al cambio de Roser, no se ha definido el shot caller, también, eso también puede ser, cuál es el shot caller, dentro de la partida, a ver cuál es la dirección, ustedes ven a Waze como un shot caller, no, no, realmente, sinceramente no, 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 ¿a quién podrían ver o destacar, o quién podríamos ver o destacar, de Boul que fuera el shot caller, o sea, ¿a quién podríamos poner como ese capitán, sin saberlo, por supuesto? El problema, yo el shot caller pondría a Hugo, pero Hugo como carrilero superior, no es complicado ponerlo el shot caller, o sea, yo creo que, indispensablemente, Indispensablemente para mí, el juguero, Por ejemplo, Sander es uno de los shot caller de Mad Lions, por ejemplo, Es más hobler, sí, o sea, en los micrófonos sí hemos escuchado que Sander tiene un poder de decisión interesante respecto a Mad Lions, pero para mí, es indispensable, bueno, no es indispensable, porque existen buenas excepciones, para mí, quienes deberían tener ese liderazgo son, o el soporte o el juguero, que son quienes tienen que estar más pendientes alrededor del mapa, Eso es el orden natural de las cosas, eso siempre es el orden natural de las cosas, pero no siempre se respeta el orden natural, yo por mera experiencia, pondría a Hugo de shot caller en bar, o sea, Hugo pesa más que Waze en ese sentido, porque como tirador es mucho más complicado, digamos que Waze lo hace bien individualmente, pero debería centrarse en su mera mecánica, es que ese es el lío, digamos que los junglas y los soportes también tienen la facilidad de centrarse un poco más en su carrera, a todo el equipo, ellos necesitan centrarse en su habilidad natamente tranquila, sin embargo, es algo que está por definir para que lo defina, Pues, así vamos a ver qué va a ocurrir con los chicos de Volt, y bueno, entonces equipo a mejorar definitivamente Volt. Sí. Vamos a ver qué opina producción de este péndulo, cuál es el equipo que debe mejorar de cara a la tercera y cuarta fecha que tendremos la otra semana, y bueno, nos dice algo interesante producción, y pone a Max Tigers como el equipo a mejorar, que estarán viendo ellos que nosotros no. Bueno, no sé, realmente, para mí, si tú estás jugando competitivo, tienes que tener una buena comunicación, ¿no? Yo creo que ese es un factor fundamental, incluso si los chicos de Max, a mi modo de ver las cosas, no son tan buenos mecánicamente, el hecho de que tengan la comunicación ya es un pilar, porque resulta que tú, tu juego individual lo puedes mejorar, y eso es algo que se nota muy fácilmente cuando se le dedica tiempo al juego, pero dado caso contrario, es más complicado si tú no tienes una buena comunicación con tus compañeros de equipo, porque esto es competitivo, no es clasificatoria. ¿Sabes qué nos dice la producción? Que ponen a Max Tigers como equipo a mejorar, porque ya van trabajando más tiempo juntos, se conocen un poco más, en cambio, Boulton tiene casi que un nuevo roster, entonces, ¿qué tanto pesa? Sigue siendo Boulton que tiene que mejorar, porque tiene un nuevo roster. No, 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 pone a Max Tigers como el equipo a mejorar, ¿sí? Porque se conocen, deberían ser mejores, porque ya se conocen un poco más, y tienen exactamente los mismos puntos, tienen las mismas partidas ganadas que Boulton. Tantos y tantos... Pero se conocen más. Sí, independientemente de que se conozcan, o sea, pueden mejorar, pero yo creo que... El campeón Boulton viene con el importe de Whiplash, que es un jugador prácticamente, es un jugador nuevo entre la escena competitiva, Waze, Hugo que estaba con regular team, Ugrok, es un equipo que no se conoce entre ellos. Tiene que mejorar, es que ahí es donde está el punto, ¿sí? Si están de pronto un poco más tibios, son ellos quienes tienen que mejorar, si no se conocen, son ellos quienes tienen que mejorar esa sinergia. O sea, entiendo el punto de que, estén mencionando a Max, porque para haberse conocido durante tanto tiempo, y en tener adjuntos, deberían tener un nivel mayor. Ese es el punto. Entiendo eso, pero igualmente, si estamos hablando de quién tiene que mejorar más, indiscutiblemente es Boulton. Es que ya es proceso, ¿no? O sea, digamos, yo creo que es más fácil pulir un diamante, que ya está, ya ha pasado por una cantidad de procesos, que ir a una mina y sacar el diamante, pulirlo y exactamente, y darle brillo. Es mucho más difícil. O sea, es más fácil pulirlo ya teniéndolo libre de todo, y ya todo el proceso que necesita el diamante. Entonces, ¿quién va a mejorar más rápido? Pongámoslo desde ese punto de vista. Uf, eso sí es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cuál de los dos podría mejorar más rápido? Ajá. Yo creo que eso depende del estar deportivo, más que de los dos jugadores. que Boulton podría... ¿En serio? Por encima de Max Teggers, que se conoce más... ¿por qué? Porque es que, digamos, Boulton tiene a Jujo, tiene a West... Apoya la noción. Exactamente. O sea, tiene dos jugadores que ya solo necesitarían adaptarse, natamente, tendrían que adaptarse a ese tema. Entonces, pues, digamos, para mí, Boulton también. Sí, Estoy de acuerdo con ese punto. Cerramos aquí el tema, entonces, mis queridos amigos, acabamos con el péndulo del día de hoy. Uy, muy acalorado esta discusión, Steve Lenore. Ya casi que se acaba ya. Vámonos a un corte comercial y venimos con algo muy interesante porque está la jugada de la semana. Ya nos vemos. Nuevos Doritos Heat Wave es como tener un Baby Dragon. Al principio, todo es diversión, pero luego las cosas se comienzan a poner picantes. Nuevos Doritos Heat Wave. Primero Barbecue, después picante. Ahí está el corte comercial, para poder darle cierre también a la sección del péndulo. Y bueno, algo muy interesante de ver también, mi querido Steve, mi querida Lenore, y es una jugada destacada que tuvimos esta semana. Vamos a ver qué ocurrió, ¿no? Porque tuvimos jugadas interesantes, pero fue muy difícil también para el equipo de producción decidir cuál fue esa jugada. Sí, o sea, es muy difícil porque bueno, tuvimos algo bastante bonito de ver, como lo que hizo Kurama, tuvimos algo también bastante interesante de ver, cómo fue ese split push por parte de Murillo. Pero bueno, ahí está la jugada de la semana, la de Murillo versus el left. Vamos a ver, vamos a ver, Leptalón con Cassiopea. En un momento, en un momento la tendremos ya en pantalla, la veremos. Sí, sí, lo que te iba a decir, Leptalón en contra de Cassiopea, no Leptalón con Cassiopea. Sí, 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 sí. Vamos a verla, vamos a verla, ahí está, la jugada de la semana, la tendremos en pantalla en cualquier instante. Sí, mira, ahí está, la novedad de la contrapensa. Ahí está. una justa de la semana. Así es, es parte de la composición de Infinity, pero, uy, cuidado. Muy buena marca de la muerte, vamos a ver ese juego de sombras, tiene que hacerlo, juego de... ¡Oh! ¡Oh, no me lo creo! Increíble Murillo, increíble Murillo, por favor, los de Gigi. Ahí está, veíamos justamente esta jugada de la semana, y bueno, hay toda la emoción de Steve gritando y castriando. No, no lo creías, no era algo, ahí recuerdo el flashback de la reina. Recuerdas que ayer, ayer justamente terminamos, bueno, terminamos la transmisión, y estábamos hablando un poco ya, distensionando y saliendo de, de haber llevado una buena transmisión adelante, y hablamos si fue reacción o fue predicción, ¿no? Lo que hizo Murillo ahí. No, eso ya, eso reacción no, no, no es, eso es pura, 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 pura y tanta predicción, diría yo. Yo, yo ahí votaría. La verdad, me gustaría que la gente opinara con el hashtag Golden, por el MVP, para que nos dijeran, ¿eso fue predicción o reacción? Es que obviamente he visto, hemos visto, de hecho, una vez salió un video, de las reacciones más rápidas, de la historia de League of Legends, ¿no? Como 0, milésimas de segundo para un flash, no, no, no es imposible, es posible, porque está, pero, no sé si sería que producción, me pusiera de nuevo la, la, la jugada, y la vamos, la vamos viendo, la vamos comentando también. Ahí está, la tenemos cualquier momento en pantalla, y bueno, ¿qué creo que ocurrió, Steve? Cuéntanos. A ver, bueno, aquí, natamente vemos algo simple, una marca de la muerte, un intercambio de sombras completamente habitual, creo que ahí, Murillo sabía que tenía habilidad definitiva, pero es que es cuestionable, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué volvió? ¿Por qué se gira? ¿Tú qué opinas, Lenore? Es que, es que realmente está bien extraño. Mira, 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 ahí está el Sonjas. Es que, sí, es una jugada bastante extraña, la manera en la que se termina salvando al left-alón, deja mucho que desear, ¿no? Es la típica jugada que estás viendo en tus clasificatorias, que se va a ganar de vida. Como bros, ¿no? Pero fíjate como... ¿Viste eso? Sí. Veámoslo más despacio. Ahí está. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que lo consiguió? Y lo más importante... ¿Cómo docea la ulti? Esquivo la habilidad definitiva. Predicción o reacción. Hasta gole por el MVP. Sí, o sea, eh... Yo siento, es que, es que ya me pone a dudar viéndola más de cerca, ¿no? Como que te pone a dudar viéndola más de cerca, porque si hubiera continuado, la hubiera matado. Pero se gira. Mira, mira, lo que pasa es que también los jugadores profesionales tienen muy interiorizado todo este tema de no andar en línea recta. Entonces, yo creo que era más un tema como de moverse, porque ya es algo normal, ¿no? Es como cuando tú juegas, un shooter y eres un jugador profesional, todo el tiempo estás haciendo este movimiento para que las balas no te peguen. En este caso, es exactamente lo mismo. Tú ya sabes que tú no puedes andar en línea recta, ¿sí? Entonces, precisamente por eso sube un poco. Incluso, además le da más visión también. Exacto, incluso también esquiva el panzazo de Gragas, mira, fíjate ahí. Con la marca de la muerte. Ahí está, con la marca de la muerte, chao. Nos vemos. O sea, Murillo, sin dudarlo, tiene una habilidad mecánica brutal. Sí, sí. Realmente... O suerte. No, yo creo que ahí, ahí realmente, enía, yo creo que tenía en mente esquivarla. Sí. Eso sí, o lógicamente la tenía en mente. Yo creo que lo que sucedió fue, sabía que no había gastado la ulti, o se la había gastado, ya le tenía el cooldown. Sí. Sabía que seguramente la hubo a utilizar ya más adelante, entra, y la quería matar. Él evitó esa habilidad definitiva, porque sabía, o la querían matar. O si no, pues, natamente no hubiera intentado hacer esa jugada. O tal vez la intentó y le salió y... Bueno, yo la verdad, bueno, Murillo es un jugador que tiene experiencia con el campeón, sí, pero yo la verdad apelo más a que ese segundo punto fue un poco más de suerte, por el mismo reflejo. Pero ahí, bueno, depende del campeón. Por el mismo... Cualquier campeón se puede hacer, obviamente. Exacto, es que es por el mismo reflejo de que tú, como jugador profesional, no andas en línea recta, entonces él se estaba moviendo precisamente por esa cuestión. Obvio, siempre, no, es que hay una gráfica, una gráfica que podemos hacer. A ver. O sea, préstame un esfero. ¿Tú no tenías una mano? Es que se me cayó como tu velo, ¿no te debes dicho? Bueno, entonces no tengo nada para que puedas dibujar ahí. Bueno, es básicamente así. Naturalmente, cuando tú vas en una línea recta, es más fácil que te logren acertar un skill check, ¿no? Siempre tienes que moverte como un pendejo. Ahí está. De izquierda a derecha, ¿no? Para evitar, claro, ya tú tratas de predecir, es como esos memes que sale de fallar el skill check, pensando que el enemigo se va a correr y así, todo eso, ¿no? De hecho, sí. De izquierda a derecha, porque tú naturalmente esquivas una habilidad, vas hacia adelante y empiezas a moverte de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. A ver, hay ocasiones donde sí es por mero reflejo, porque pues, yo lo he hecho. Sí, pero de todas maneras eso es complicado de hacer, ¿no? O sea, eso es lo más complicado para que un jugador profesional aprender a doggear. Yo siento que no. no es tan difícil. De hecho, tú te puedes dar cuenta muy fácilmente. para todos, yo pienso. O sea, no creo que sea tan fácil aprender a doggear las habilidades del rival. Yo creo que habilidades son difíciles de doggear. Sí, bueno, es que eso es obvio. O sea, es obvio que hay habilidades que son más fáciles de doggear que otras. ¿Sabes qué? Eso me lo va a responder la gente. Gracias, Golden, por LBP. Pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es la habilidad más difícil de esquivar? Ajá. Pero es un imán horrible. Y me parece complicado esquivarla porque es que en la animación el giro no es tan inmediato. ¿Cuál ha sido el único Blitzcrank que hemos visto en la...? Con la animación de French es un poco complicado porque trata de hacer como un giro cuando tiene el gancho en la mano, ¿no? Ajá. Entonces... Estos doritos dan risa, ¿no? Tú no eres consciente de si va a donde sea que vaya porque precisamente la animación no te dice hacia dónde va el gancho. Y a veces uno tratando de esquivar pues tiene ese inconveniente. Para mí... El gancho de Thresh. La sentencia de la muerte de Thresh es horrible. Es mi mayor enemigo, el odio. ¿Y para ti? Para mí la ulti de Cassiopeia, definitivamente. ¿La ulti de Cassiopeia? Sí, porque es que casi no da tiempo para poder girarse, o sea... Pero tampoco te aturde por tanto tiempo. Y no funciona tanto como Skid Shot. Eso no contaría como Skid Shot. Ah, bueno. Una OE 360 grados. Sí, porque si hablamos de definitivas, la de Malfight es difícil de esquivar, por ejemplo. Sí. entonces estoy de acuerdo con... Con Lenore en cuanto al gancho de Thresh. En cuanto a Skid Shot. Sí, sí. Gancho de Thresh. Pues yo la verdad, en cuanto a Skid Shot... ahorita vas a decir que esquivas todo. Sí, sí, sí. Que no te pegan una. Yo esquivo hasta la gripa. Tres doritos después. Vamos, avancemos, avancemos un poco. Yo siento que los cuchillos de mundo, porque no los veo, es que siento que son como muy delgados, si no los veo, no sé para dónde van, pero no, de hecho una vez hubo un récord, en un moldeando, me acuerdo que un tróndole esquivando, esquivo 100. Hay que jugar con gafas, ¿no? ¿Te pones las gafas para jugar? Sí, obviamente, me toca tener la pantalla aquí. Avancemos un poco y vámonos ahora a ver ese golden meme, ¿no? Tenemos cuatro memes para ver que mandó precisamente la comunidad y que bueno, estuvieron muy, muy, muy interesantes. Los más seleccionados. Los más seleccionados. Vamos a ver cuáles son los cuatro memes que vimos, que seleccionamos. A verlos en pantalla, sí. Los golden memes que... Mira, mira, mira. Ahí está. Bueno, primero, nosotros ahí evolucionando de hierro el año pasado a Golden, Golden League, ese de arroba Benji Ricord. La verdad, me gusta, ¿no? Esa evolución, cantor, me encanta. Esperaba de pronto el de Challenger, hubiera sido más bacán. Pero el tema es que Golden, bueno, Golden es así dorado. Es todo en inglés, todo en inglés. Así tal cual. Ah, pero se ve el avance en cuanto a la producción y bueno, esto también es... Hasta en el color, ¿no? Estamos como más brillantes, yo creo. Te ves más bonito, Steve, te ves más acuerpado, como si hubieras ido al gimnasio. Qué raro, ¿no? Porque naturalmente entre más liga, menos cuerpo. Pero debe ser el Red Bull también, Sí, sí, exactamente, ¿no? ¿Qué diferencia que ha llegado? Vamos a continuar porque ese es el primero de algunos memes. Ese es el primero de cuatro y justamente este mismo usuario nos habla de lo que hacía en este caso Kurama, casi que siendo poseído por el espíritu de Expeke, en esa split push, la famosa jugada, el backdoor. Expepe, ¿no? La verdad, el expepe porque es latino. Expepe, yo siento que, no, no sé, ese meme casi no me gusta. ¿En serio? A mí me parece genial. Bueno, pero es que también tuvimos dos backdoors. A mí no me interesa que me ve tan malo. Dos backdoors, solo que pues, este fue especial. La expequeciña. Ese meme no me gusta, en punto, no me gustó. Siento que puedo haber hecho algo mejor. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué hubieras hecho tú? No sé, yo hubiera puesto de pronto a Xpepe, de verdad, y con un sombrero volteado, ahí se hubiera sido, ¿no? Un sombrero volteado, un chito. Sí, sí, funciona para mí. Ahí se hubiera sido chévere, la bandera de Colombia también. Pero también, fíjate que lo mandó en el momento que hizo Kurama. Ah, pero eso no tiene ciencia. Mira, 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 mira. Ese sí. ¡Ay! ¿Cómo dice Lenor? Ay. No, Lenor, por favor. qué horror. Todo el mundo emocionado. ¿Va a tocar lastió en otras dos Red Bull? Sí, algo así. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que uno no es consciente de ese tipo de situaciones, ¿sabes? Sí, sí, sí. El, el, el memero profesional, ¿no? Benji. Benji, sí, ya tiene tres memes nominados. Tres memes nominados. Ya, ya lo tengo fichado para CDC de mi página, ¿no? Ya, Benji, ya, por favor, es nada más que me escribas y ya está. Y el cuarto y último meme que vamos a ver en pantalla. Ay, ese, ese, ese meme me parece una belleza, de hecho, de cuando lo vi, me reí muchísimo. Clintz. Déjelo ya, está muerto, arroba Clintz, está ahí, con Sides, Sides, en esa partida que fue realmente muy complicada para él, como tú bien lo mencionabas, la carne de paloma. Sí, eso fue. Sí, pero Infinity no se esperaba lo que le venía el otro día, ¿no? Ah, ¿y por qué no está el otro? El de Murillo. Oh, no. Ahí está. Lo podemos hacer en un momentico y postularlo para Golden Meme. Puede ser, puede ser. Sí, ya mismo. Ahí está, esos memes, bueno, esos memes bastante interesantes los que envía la comunidad, ¿no? Sí, nuestros seguidores mandándonos todos el contenido, recuerde que usted también puede estar muy activo con el hashtag Golden por LBP y seguirnos en redes sociales, arroba LBP, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, para que esté en contacto, también seguirnos en nuestro canal de Twitch y cuando haya este tipo de situaciones, les recomendamos que vaya a Twitter, si no tiene uno, crees, por favor, para que quede bien picante y suculento y mándenos sus mejores memes, sus mejores capturas y nuestras caras más extrañas. Sí, sí, ¿qué meme harías tú, Steve, de esta semana? Perdón, Lenor. No, el meme que yo quería hacer ya salió, pero no lo pusieron. ¿Cuál, cuál, cuál? Archul. Ah, dilo, dilo cómo es, no lo seleccionamos. No, dilo tú porque tú lo dijiste. También fue de Benji, creo. Sí, sí, también fue de Benji. ¿Qué meme harías tú? ¿Qué meme harías yo? Uf, bueno, de hecho tuve mis ideas. Pues de esta semana, Yo hice un video muy cool. Haciendo como, sí, sí, sí. A mí me gustó esa historia, me pareció muy, 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 muy especial. ¿Cuál harías tú, qué meme harías tú? Bueno, yo, yo esta semana, bueno, no fue sobre lo que vi esta semana, pero yo esta semana me di cuenta que si le pones de fondo al video oficial de la Golden League, la canción de Torero de Chayán, queda una belleza. Lo subiste, ¿no? ¿Tú qué canción le pondrías? La verdad. Ah, estábamos trolleando con un compañero y pusieron esto. Las divinas ahí, ponenle... La de pasar a esta esquina. Pusieron eso, pusieron Poker Face de Gaga, adivina quién. ¿Quién será? No sabemos. Ay, ¿sabes con cuál? También quedaba súper chistoso con Sálvame RBD. cuando están caminando así súper lento y la canción súper triste. ¿Qué le pondrías tú? Yo le pondría Hombres Fuertes de Mulán. No. Sí, para que sea más motivacional. Ustedes quieren ridiculizar a la gente, no es terrible, ¿no? No, queremos ridiculizar a nadie, pero... No, 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 no. Hombres Fuertes de Mulán quedaría genial. Podríamos hacerlo. Sí, de verdad. A ver, es más, si alguien lo está viendo y tiene ahí a la mano el Premier, por favor, descargue el video. De hecho, yo también vi por ahí unos buenos memes. Me acuerdo mucho que hubo un meme, creo que fue este chico contra un CS4, en la primera partida de la primera jornada, cuando Wild Jaguars estaba ganando la partida, subió un meme en el que estaba el león, el jaguar, perdón, tenía así con la mano el meme de Sasuke, apretado al león y en la otra mano tenía un paquete de doritos. La plantilla de Sasuke que ya está más muerta que... Como no ganó Wild Jaguars, puso literalmente ¿y ahora qué hago con mi meme? Aquí todos sabemos que... Pero fíjate que producción, producción nos dice que le pondría al video de la Golden la canción de Pasión de Gavilanes. ¡Uy, buenísima! ¿Producción, ¿qué pasa? Mucho nivel. ¿Por qué Pasión de Gavilanes? a ver qué... Mucho nivel. Dice por allá que ¿quién es ese? Por favor, ya me quiero... Ya me va a parar. ¿Qué es esto? ¿Hoy es viernes? ¿Qué día es? No, 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 cantor. Te adelantaste. Hoy es un día puro y sano. Es un día de espadas sobre la mesa. Es el día del tribunal. Debo decirte qué canción ahí hablando. ¿Tú qué le pondrías? Yo le pondría la de... Ajá. ¿Tú tomaste... O algo así? ¿Cuál es? O la de tu voz estéreo. Ah, escribe mi historia en un tiempo. ¿Ese? Y se la sabe. Bueno, yo le pondría esa canción también, pero pues ahí... O de pronto, más adelante, sacaremos nuevos memes con la plantilla de moda, ¿no? Él... Ahí, Lenor, que se ríe. Buenísimo. Pero bueno. Buenísimo. Mira, 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 me lo imagino así literal. En la partida de Chi están ahí haciendo el dragón y de la nada se hace un acercamiento al mapa donde está Kurama rompiendo el nexo, se para el fotograma y comienza a sonar la canción. Háganlo, por favor. Invitamos a todas ustedes a que nos envíen sus memes, sus videos, todo a través de Golden por el UVP. Estarán saliendo justamente en este espacio del tribunal y bueno, vamos dándole cierre a esta sección. Recuerden que el tribunal está todos los miércoles a las siete de la noche. Cerremos la sección de memes, Steve, Lenito y vamos a ir directamente lo que va a pasar en la siguiente semana. La semana número dos, jornada tres y cuatro, la que se acerca. Jornadas bastante picantes, ¿no? Sí. Definitivamente bastante picante, vamos a repasar un poco los enfrentamientos, vamos a tener de primero Kaisa... 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 Bueno... Kaisa... 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 ¿Por qué no teníamos unas risas grabadas? Max vs. Infinity... No, 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 no. Nada de risas grabadas que esto no es Two and a Half Men y tampoco esta serie de Sheldon, ¿no? Ajá. De Big Panther. De Big Panther. No, fatal. Adelante, Steve. Max vs. Infinity, G, G vs. Army Ese sería el arranque, ¿no? Ah, pero no fue K vs. Army, K vs. Max. Ay, Dios. Bueno, ¿los quieres decir tú, Leandro, por favor? Es que... Te voy a abanear por tres segundos. Bueno, para el 28 de enero vamos a tener enfrentamientos picantes, vamos a tener primeramente a Kaizen contra Wild Jaguars, el segundo enfrentamiento será Max Tigers contra Infinity, tercer enfrentamiento Chiarmi contra Mad Lions y el cuarto enfrentamiento Bout contra Lotto que creo yo va a ser uno de los más decisivos en este momento. Vamos a hacer algo, vamos a ver enfrentamiento por enfrentamiento y vamos a decir cuál es el favorito de cada uno de ustedes. De una vez... Kaizen contra Wild. Steve. Uy, este sí está complicado. ¿Quién es el ganador? Tendría que volver a repasar la estadística pero yo siento que Wild podría estar ganando. ¿Leno? Yo, a ver, a mí me entra un dilema muy fuerte en la cabeza cuando me piden predicciones porque generalmente pasa que el equipo al que le voy termina perdiendo. Corto, corto, corto y conciso, vamos pues. Bueno, Wild. Bueno, dos votos para Wild en este caso, avancemos. No, yo estoy aquí de media, no lo puedo hacer. No, porque después te dicen lo del cambio de las camisetas. Mi predicción la hago ese día, igual tendrá que salir también. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ah, acá hay cine. No lo tengo, lo tengo todo en las pantas. Ah, verdad. Ahí está. Mi predicción estará ese día. Segundo enfrentamiento del día tendremos a Mike con Infinity. Bueno, Max versus Infinity. Ajá. La verdad. Infinity. Sí, listo. Infinity, Infinity. ¿Están seguros de lo que están decidiendo? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Sí, la verdad a mí Infinity me gusta mucho como escuadra. Tercer enfrentamiento. Por ahora van igual ustedes, ¿no? Ahí está. Tercer enfrentamiento del día tenemos a Chi versus Mad Lions. Ay, ay, ay. ¿Steve? Chi, Mad Lions. Mad Lions. ¿Lol? ¿Pero qué pasa? Bueno, igual vamos a repetir el video después para que las predicciones de ese día no puedan cambiar, ¿no? Nada. No, no, no. Van a cambiar. Y el último y digamos que uno de los más interesantes de ver ese día y buen cierre también de jornada Loto en contra de Paul. Paul en contra de Loto. ¿Por quién más? Loto. A mí me gusta llevarle la contraria a los que me escriben después porque no apoyo a Loto así que voy a irle por Paul solo por eso. Bueno, ahí sí ya se diferencian un poco las decisiones. O sea, mi cabeza me dice Loto. Mi cabeza me dice Loto mi corazón me dice Paul. ¿Quieres ser jersey como de lugar? No, no. Bueno, así está este 28 de enero de esta tercera jornada que tendremos arrancando la próxima semana. Interesante también. Muy buena de ver. Vamos a ver si Paul definitivamente logra empezar a sumar dentro de esta tabla de posición las partidas ganadas. Pero, ¿qué les parece si vemos la segunda jornada de la semana 2? O sea, es decir, la cuarta jornada. La cuarta jornada, así es. Semana 2, cuarta jornada va a empezar abriendo un enfrentamiento curioso, ¿no? Mad Lions contra Kaisen Esports. ¿Por qué más? Uf, bueno, empezando. Mad Lions, sí. ¿Ya no quieres decir nada? Mad Lions. Otra vez, pobres de Kaisen. Bueno, segundo enfrentamiento de esta jornada tendremos a Bolt. Este es el enfrentamiento más interesante, creo yo. Es el enfrentamiento más interesante, ¿por qué más? No sé, está súper difícil. Bolt. O sea, por Bolt yo voy por Max. Bueno, ahí está la diferencia en los narradores. Tercer enfrentamiento del día, tendremos a Infinity en contra de Chiarby. está bueno. Está interesante, ¿no? Bueno, bueno. Yo le voy a Infinity. Lenore, ¿pero tienes el corazón en Infinity? ¿Qué pasa? Chim. Más por Chim. Bueno, y para cerrar esta jornada y también cerrar, por supuesto, la semana número 2, tendremos el enfrentamiento entre Lotto y Wild Jaguars. Lotto. Go, Steve. Go, Steve. Go, Steve. Go, Steve. Toma un poquito. Respira. ¿Qué dice acá? ¿El sticker de quién es? Saca el... Exacto. Saca el sticker. No, así ya sería... Es que estaba muy difícil. Ese enfrentamiento está difícil. Yo quiero apoyar Lotto porque no lo he apoyado hasta ahora. ¿Lo podemos escoger mañana? Tiene que ser ahora mismo. Bueno, vamos a elegir ya, elijamos a Wild Jaguars. Bueno. Estar diferentes con Lenore. Ahí está. Estos son los enfrentamientos con los que tendremos, bueno, que tendremos justamente la próxima semana cuando entremos a la tercera jornada y en la cuarta jornada. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el mejor partido de la jornada? Díganos ustedes, pero también díganos ustedes cuál creen que se va a hacer el mejor partido de la siguiente jornada, de la tercera, por lo menos. De la segunda semana. ¿De la segunda semana? Sí, pero la tercera jornada. Ah, la tercera jornada, yo la verdad me iría por... Kaisen White, está bien. Yo diría que el primero, el primero. Kaisen White también. O sea, deja por fuera el de Boldot. Sí, 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 sí. Ok, y para el martes, para la cuarta jornada. Bold Max Tigers. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí está. Díganos ustedes cuál va a ser el enfrentamiento más importante, más interesante, más picante, más candente, más de todo, con el numeral Golden for LVP. Y bueno, cuéntenos también a través del chat de Twitch cuál va a ser ese enfrentamiento que ustedes quieren ver que no se van a perder, aunque yo estoy seguro que no se van a perder ninguno porque la Golden League viene con toda. venimos haciendo historia y teniendo unos números importantes también, ¿no? Exactamente, unos números muy importantes. Muchísimas gracias a toda la gente que hace que esto se vuelva real y gracias a todos ustedes. De verdad, un abrazo muy, 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 muy fuerte de mi parte y también de parte de los demás porque esto estamos haciendo historia juntos acá en Colombia, teniendo diferente contenido, teniendo diferentes debates y eso es algo que nos motiva bastante a continuar haciendo nuestro trabajo. Bueno, y no hay que olvidar a todos ustedes que nos van a ver la siguiente semana, los memes le dan un sabor muy chévere a esto, para que en el siguiente tribunal su meme pueda estar aquí nominado a los Golden Meme, sigan mandando todas sus opiniones porque gracias a ustedes es que generamos tendencia y gracias a ustedes es que seguimos y seguimos creciendo. Exactamente, este tribunal que arrancó bastante bien, ¿no? Tuvimos temas bastante interesantes el día de hoy y bueno, esto que estará cada miércoles aquí a las 7 de la noche. Recuerden que nos veremos la próxima semana y bueno, recuerden no perderse la próxima jornada, el 28 de enero estaremos a las 7 de la noche trayéndole todas las partidas pero también nos vemos el miércoles aquí en El Mundial.